Remedio Films presenta A mí me da tanta vergüenza ver cómo él lo trata Lo veo, estamos acostumbrados con otra tenga patadas Cada uno tiene que saber cuál es su sitio, ¿verdad? ¿Y según tú, cuál es el mío? Usted es tan maleducado, tan desagradable Una película de José Pintor Que en esto nos jugamos Lo único que nos queda El golpe tiene que ser el próximo viernes sin falta Se puede quedar con este Están decididos a todo Repasemos al plan ¡Un atranco! Antes, las armas Genial, ¿eh? ¡Mujer, para atrás, carajo, para atrás! ¿Qué? Venga, todo lo que tenga ahí Pero dame en la cadena Me decidí por esta máscara ¿Seguro de que hay suficiente dinero a la farmacia para nosotros tres? ¡Quíteme los huevos de gran latima! En esta farmacia que tenemos a nuestras bandas Una banda de temibles corajinos de Antioquense ¡Llamen, coronel Peijó! ¡Tiren sus bandas! ¡Que salgan con las manos en alto! ¡Puta! ¡Ey, ato, ato, ato! Se avecina una tormenta Roberto Cruz 75 años Que nunca se había encontrado con un maldito loco Hoy es el día Iván García Don Alfonso Fuentes 77 años Reparta la canadá Angel H Don Ángel Vargas No consta la edad ¡Para la mano! Salvador Pérez Sargento, prepare todo el contingente que sea necesario Los secuestradores han unido ¡Horran, coño! ¡Vámonos de aquí! Noviembre 2014 Vienen ¡A redimirnos!